de nuestra comisión. Diputada secretaria, proceda a dar a conocer la orden del día de nuestra reunión. Orden del día de la reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Pase de lista. Instalación de la reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Presentación del programa anual de trabajo de la Comisión para el ejercicio 2022-2023, clausura. Diputada secretaria, proceda a dar cumplimiento al primer punto de nuestra orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputada Luz María Bernstein. Diputada Joanette Teodila Torres Muñoz. Diputada Mildred Concepción Ávila. Presente. Buenos días. Buenos días. Diputada secretaria, sírvase a tomar la asistencia de la diputada Luz María Bernstein. Diputada Luz María Bernstein Navarrete. Diputada Angie Estefanía Mercado Ascensio. Presente. Diputada María José Osorio Rosas. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputadas integrantes de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Habiendo quórum, declaro formalmente instalada la reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, siendo las 10.21 horas del día del 9 de noviembre del año 2022. Diputada secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del programa anual de trabajo de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico para el ejercicio 2022-2023. Gracias, diputada secretaria. Compañeras diputadas, a manera de comenzar a organizar la forma de trabajar de nuestra Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de esta decimoséptima legislatura, es necesario dar cumplimiento a la presentación y, en su caso, aprobación de nuestro programa anual de trabajo. El plan que a continuación conocerán se ha planeado con una visión amplia en materia económica y, como veremos, será la pauta que guiará los trabajos que desarrollaremos y que tienen como prioridad que la economía de nuestro amado Quintana Roo tenga un desarrollo sustentable, sostenible e incluyente. El crecimiento económico debe ser parejo para todos los integrantes de nuestra sociedad, por ello, este programa de trabajo pone las bases para que nuestra labor se apegue a este espíritu de inclusión. Y así trabajaremos para incluir el combate del rezago y desequilibrio sectorial y regional en materia económica, dando pasos firmes para un sano desarrollo económico de los quintanarruenses. Para efectos de proceder con la presentación de nuestro plan de trabajo, le concedo el uso de la voz al secretario, maestro Óscar Jesús Buenfil Rojas, secretario técnico de esta comisión. Buenos días, diputadas. Con su permiso voy a proceder a hablarles y exponerles el programa anual de trabajo que tenemos para esta comisión. El reglamento de comisiones de nuestro Poder Legislativo nos dice en su artículo 39, fracción primera, que son atribuciones de la comisión y llevar a cabo precisamente la presentación de un programa anual de trabajo que tenga congruencia con la agenda legislativa de esta legislatura. Por otra parte, independientemente de que la norma referida nos establece que ese plan de trabajo debe ser congruente con esa agenda legislativa, debido a que aún no se ha emitido la misma, vamos a proceder a proponer un plan de trabajo de esta comisión, proyectándolo para ser el punto de partida de este primer año de trabajo legislativo y en su caso es el documento que nos marcará el camino, el punto de partida para la continuación de los trabajos que se desarrollen. En el entendido de que este plan de trabajo obviamente va a poder ser actualizado en el camino, vamos a poder mantener incluso congruencia, o sea, actualizarlo para mantener la congruencia con la agenda legislativa que en su momento sea emitida por esta legislatura. Todos sabemos que la fortaleza de nuestro estado desde el punto de vista económico está en sus actividades relacionadas con el sector turístico, ahí tenemos nuestra fortaleza como estado, pero también sabemos que el reto que tenemos es en gran medida lograr la diversificación de las actividades económicas y para ello es fundamental que esta comisión detecte áreas de oportunidad que los diversos sectores económicos se enfrentan para consolidar sus actividades y convertirlas en círculos virtuosos de reparto de riqueza económica de nuestro estado. Este plan señala las líneas temáticas y las actividades generales que van a regir los trabajos de nuestra comisión durante el primer año de ejercicio constitucional, así como los temas que conforme al artículo 16 del reglamento de comisiones de este poder deben de ser conocimiento de esta comisión. De esta manera, nuestro trabajo coadyuvará en la tarea de lograr un desarrollo adecuado de la vida económica de los quintanarruenses a tener más empresas y mejores ingresos que creen también mejores sueldos. Obviamente tenemos que mencionar cómo está conformada nuestra comisión. Nuestra comisión está integrada por diputadas exclusivamente, de dos grupos parlamentarios también, ya conocemos quiénes son, las mencionaré rápidamente. Como vocales tenemos a la diputada Mildreda Vilavera, a la diputada Yohanae Torres Muñoz, a la diputada Luz María Beristay Navarrete, como secretaria de la comisión la diputada María José Osorio y como presidenta la diputada Estefanía Mercado Asencio. Dentro de las facultades, como les mencioné, están contenidas en el artículo 16 del reglamento. Para llevar a cabo este plan de trabajo es necesario tomar en consideración precisamente el contenido de este artículo y lo citaremos muy rápidamente cuáles son los temas que nosotros tocamos para… vamos a hacer el estudio y el dictamen en su caso y tenemos conocimiento de asuntos que tengan que ver con la legislación en materia de planeación, desarrollo y promoción económica integral y social, así como de la actividad artesanal. También las políticas públicas y programas relacionadas con este mismo aspecto, la promoción y el apoyo de la planta productiva del Estado para la creación de empleos y de la población económicamente activa y otros asuntos que la legislatura estime que deban ser materia del conocimiento de esta comisión. Recordemos que para poder llevar a cabo este plan de trabajo es necesario tomar en consideración estas facultades. Como se observa, todas estas facultades que hemos mencionado son muy generales, pero se pueden desarrollar de una manera mucho más amplia, ya que sabemos que la materia económica es muy amplia, también es muy compleja, requiere mucha atención y mucho trabajo por parte de esta comisión. Y para lograr sacar adelante los trabajos que tenemos y poder ayudar con el desarrollo económico del Estado, hemos planteado ejes de análisis y trabajo que a continuación vamos a ir mencionando. Como primer eje de análisis y trabajo, tenemos la atención de los temas que se han turnado a esta comisión. Es nuestro primer eje, ya que recordemos que esta comisión debe de estar atenta a los temas que le sean turnados para su conocimiento. En este aspecto, se dará seguimiento a los temas que no sean turnados para estudio y análisis, podremos hablar sobre su viabilidad y llevaremos a cabo los trabajos que sean necesarios para su respectiva dictaminación. Para ello, contaremos con el trabajo que desde esta Secretaría Técnica se desarrolle, así como aquel que se puede solicitar a las diferentes áreas del Congreso para que coadyuven con el mismo, así como también el apoyo de sus asesores y secretarios técnicos, en el caso que ustedes lo estimen pertinentes. Y todo esto es con el fin de impulsar el debido funcionamiento de este órgano legislativo. El siguiente eje de trabajo sería tener una perspectiva de parlamento abierto. Para el desarrollo de los trabajos de esta comisión, estableceremos como una prioridad el tener comunicación continua con los sectores de la sociedad que se encuentren relacionados directamente con los temas de las iniciativas que no sean turnadas. Esta comisión, para este efecto, dentro de la metodología de análisis, lo que propondremos será procurar llevar a cabo foros de participación con diversos invitados relacionados con los temas a tratar, a fin de incorporar propuestas de los mismos, involucrar a la sociedad en procesos de co-creación de las leyes y de esta manera darle el verdadero valor a los pilares del Parlamento Abierto que deben ser adoptados por esta legislatura. El siguiente eje sería el estudio y promoción de políticas públicas, obviamente en materia económica. Aquí, para participar activamente en la materia de desarrollo económico, esta comisión, con el apoyo de la Secretaría Técnica y demás personal sustantivo de la legislatura, trabajará en la definición de estrategias específicas orientadas a fortalecer los diversos sectores económicos que permitan incrementar la competitividad del Estado. Para ello, nos vincularemos con diversas autoridades que intervienen en la materia y nos enfocaremos, con base en las facultades de esta comisión, a la búsqueda de propuestas, de reformas o de gestiones que tiendan a desarrollar de manera equilibrada y sustentable a Quintana Roo en beneficio de nuestra población. Otro eje de análisis sería la revisión sobre el marco jurídico estatal. Actualmente, contamos con un marco jurídico amplio que regula diversos temas que tienen que ver con temas económicos de nuestro Estado, por lo que un trabajo importante será proceder con la revisión de estos ordenamientos jurídicos a fin de proponer, en el caso de que sea necesario, su modernización o modificaciones tendientes a consolidar la planación, competitividad y desarrollo económico. Entre dichos ordenamientos podemos mencionar varios. Tenemos detectados alrededor de 12 ordenamientos diferentes que tienen que ver con la materia económica, en el sentido que podríamos fijar, encontrar dentro de otros ordenamientos, cuestiones que también pudieran ser competencia de nosotros. Y les menciono para que ustedes tengan idea de cuáles son, tenemos la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo, la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable del Estado de Quintana Roo, la Ley de Fomento al Primer Empleo, la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario, la Ley de Mejora Regulatoria, la de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado, la Ley de Protección de Fomento a Apícula, la Ley para el Fomento de Sociedades Cooperativas del Estado de Quintana Roo, la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado, la Ley que crea el Consejo de Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley sobre Uso de Medios Electrónicos, Mensajes de Datos y Firma Electrónica Avanzada para el Estado, y son los que tenemos hasta ahorita detectados, podremos revisar, como les dije, para ver en qué otros ordenamientos puede haber aspectos relacionados con nuestras facultades y de esa manera poder analizarlos y en su caso atenderlos. El siguiente punto de análisis me parece que es uno de los más importantes, es coadyuvar con la consolidación del Eje 7 de Desarrollo Económico y Social del Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo del Estado de Quintana Roo. Dentro de este acuerdo, el Poder Legislativo tiene una participación activa para transformar la realidad actual y lograr un desarrollo más justo que garantice las condiciones de bienestar social para todas las familias quintanarroenses. En materia de desarrollo económico, esta comisión estará atenta para participar en los temas legislativos que sean necesarios para que dentro de este acuerdo se fortalezca a las personas y a las empresas con una visión de desarrollo sostenible y sustentable. Este me parece que es uno de los principales porque representa la cooperación que debe de haber entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la construcción de este acuerdo, pero no solamente en la construcción, que como ustedes ya saben, y ya se comenzaron mesas de trabajo y comenzaron también foros a todo lo largo del Estado, no nada más en el eje 7, sino en todos los ejes que está planteando la titular del Poder Ejecutivo. Y bueno, una vez que ya esté planteado este Acuerdo del Bienestar y Desarrollo, pues tendremos que asumir también nosotros nuestra parte y participar dentro de las facultades legislativas de todos los diputados y en específico dentro de las facultades que tiene esta comisión para el análisis de los temas que sean necesarios tomar a cabo. El siguiente eje sería el eje de diversificación, crecimiento y competitividad económica. Las actividades económicas son el motor del desarrollo de toda comunidad. Este tema que generalmente es tomado en consideración a nivel macro, también debe ser considerado a nivel de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que el adecuado apoyo y desarrollo de estas, a su vez fortalecen la capacidad económica del Estado y esto se traduce en el bienestar de la población. De manera que dentro de este eje de análisis, podremos estudiar diferentes temáticas, como por ejemplo la promoción y el fomento del consumo de productos agrícolas locales en el sector empresarial de la entidad, el fortalecimiento de cadenas de suministros, impulsar a las empresas locales para obtener y utilizar la denominación de origen de sus productos, impulsar mayores mecanismos que permitan la captación de inversionistas nacionales y extranjeros en el Estado, fortalecer e impulsar a las empresas encabezadas por mujeres, fortalecer la capacitación empresarial, hacer la revisión de los estímulos disponibles para fomentar el primer empleo, fortalecimiento de la legislación en materia de mejora regulatoria, fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de los municipios del Estado, simplificación de trámites relacionados con la apertura y consolidación de MIPIMES locales y la reducción del rezago y desequilibrio sectorial y regional en materia económica, que no por ponerlo al final deja de ser importante, me parece que es uno de los puntos más importantes, el lograr precisamente el abatimiento del rezago y desequilibrio sectorial que tenemos en materia económica, porque es muy marcada la brecha de desigualdad que tenemos a partir del centro del Estado para arriba. Pareciera que tenemos dos realidades diferentes y creo que en algo que esta Comisión debe coayuvar es lograr que esas dos realidades se conviertan en una sola y que sea en beneficio de los ciudadanos de nuestro Estado. Todo lo anterior son los ejes de análisis y trabajo que nos van a orientar y como ya señalé, las labores al interior de esta Comisión tendrán que apegarse a este plan que no es algo que no pueda cambiar, sino que podremos ir adecuando en el camino, sobre todo a partir de que tengamos conocimiento de nuestra agenda legislativa y aclarando que también en el avance de estos trabajos vamos a ir agregando el análisis y la atención de los temas que se han turnado a esta Comisión. Por esto, el plan que presento hoy ante ustedes no pretende limitar el trabajo legislativo, sino que funciona para mantener el enfoque de la labor parlamentaria en materia económica de esta Comisión, labor que estoy seguro que bajo la dirección de ustedes, diputadas, vamos a llevar a cabo con responsabilidad y en beneficio de los quintanarroenses. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna diputada tiene alguna observación o comentario respecto al programa? Para dar el uso de la voz, tiene la palabra la diputada Luz María Berinstein. Muy buenos días a todos los aquí presentes, compañeras, presidenta de nuestra Comisión, Estefanía, diputada Majo, diputada Mildred, una excelente explicación por parte del secretario técnico, felicidades. Está muy, muy bien programado y armado el plan de trabajo, me gusta, me gusta bastante. Yo creo que esta comisión puede influir en todas las áreas. Esta comisión está destinada a hacer historia. Yo creo que el entusiasmo, la juventud y la inteligencia de Estefanía y de todas nosotras, vamos a generar que esta comisión destaque, que esta comisión haga historia, como te comento, porque está muy bueno el plan de trabajo, me gusta, y como el nombre de la comisión nos dice, planeación y desarrollo económico. Aquí yo agarré este estudio y promoción de la ganadería para la producción de búfalos, es lo que a mí me gustaría impulsar desde esta comisión. Aquí en Bacalar hay cientos de miles de hectáreas desaprovechadas, que son esos humedales que se requieren para la producción de búfalos, muy buenas. Ahorita Campeche y Tabasco y Veracruz nos están comiendo el mandado. Y aquí los ganaderos de Bacalar, ya sostuve dos encuentros con ellos, incluso con el presidente municipal de Bacalar, donde me platicaban que nosotros, como legisladores, necesitábamos apoyarlos a ellos para que se destine una atención, un presupuesto, un enfoque, un enfoque a este tema, que es la ganadería, porque muy probablemente la iniciativa privada va a querer invertir en esto. Hoy por hoy la producción de búfalo es lo número uno en ganadería y Quintana Roo tiene la maravilla de tener Bacalar. O sea, en el país y en el planeta el ganado vacuno está quedando atrás. Hoy por hoy la carne que más nutrientes tiene, el animal que más amigable se conduce con respecto al medio ambiente es el búfalo, para el tema de los cárnicos. Entonces, ahí hay un nicho de oportunidad muy grande para Quintana Roo. Si en serio estamos hablando de la diversificación económica, si en serio estamos hablando de no depender exclusivamente del sector turístico, y de ya entender que somos un Estado con aproximadamente millón y medio de personas que viven acá y que no todos dependen del sector turístico, y no todos aspiran a tener un sueldito de 10 mil pesos de camareras o de 9 mil pesos por estar haciendo alguna actividad secundaria en los hoteles. La producción agrícola y ganadera es parte de lo que a mí de manera personal me interesa mucho que impulsemos desde este programa anual de trabajo de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Creo que las que estamos aquí son mujeres con muchas fortalezas. No nos da pena decir las cosas a las cuatro. Somos mujeres que podemos involucrarnos en este tipo de tareas. A veces incomoda a los que ya tienen muy estructurados sus planecitos de trabajo, que no sé dónde los copiaron. Pero, pues, venimos aquí a hacer cosas diferentes. Ya lo he planteado desde el primer día que llegamos acá. Y la vida es tan corta que no estamos para estar haciendo cosas que aparentemente se están haciendo, pero que luego ni se hacen. O sea, vamos a dejar de simular. Hay mucha simulación en los congresos en todo el país, ya no digo en Quintana Roo. Es una simulación. O sea, realmente hay que hacer. Mira, ojalá hago votos porque esta comisión lleve a cabo con tres o cuatro acciones que todo lo que plantearon acá está maravilloso. Me gusta diversificación, crecimiento, competitividad económica, productos agrícolas. A mí me interesa mucho la agricultura y la ganadería. Yo pienso que si tenemos una generación de alimentos para el consumo, para el autoconsumo, Quintana Roo va a dar un paso importante hacia adelante. Ahí está el COVID. ¿Qué lección nos trajo? O sea, cerradas las carreteras y los transportes no llegaban, un montón de mercancías no llegaban acá. O sea, sí o sí hay que destinarle atención, presupuesto y trabajo al tema de la agricultura y la ganadería. Reducción del rezago y desequilibrio sectoral y regional en materia económica. Pues la verdad, esta comisión me encanta. Qué bueno que soy parte de ella, qué bueno que me eligieron. Qué bueno que Estefanía está al frente. Majo, Estefanía y una servidora, pues en playa estamos trabajando también bastante, aunque tenemos la obligación de trabajar en todo el Estado. Y bueno, Mildred con toda su trayectoria y toda su experiencia legislativa, tanto federal como estatal, seguramente va a ser que logremos los planes que te has propuesto, Estefanía. La verdad, es un muy buen programa manual de trabajo. Me gusta y fascinada de estar aquí trabajando con ustedes. Vamos a sacar el trabajo de aquí del salón de comisiones. Vamos a visitar al secretario de Fomento Económico. Vamos a visitar a los secretarios que tienen la... Pues tienen la autoridad de ellos de ejecutar todo esto que tú propones, que es muy bueno y que yo lo abrazo. Y creo que es importantísimo lo que aquí se propone. Pero que estas letras no queden en un mero documento y que nosotras cuatro logremos que aterricen y que sea una realidad la planeación y el desarrollo económico aquí en el Estado de Quintana Roo. Enhorabuena y felicidades. Muchas, muchas gracias, diputada Luz María. Sí, definitivamente la parte de la agricultura y la parte de poder promover productos locales, pues yo creo que debe de ser una prioridad en esta comisión. Y específicamente yo les pido a todas que le demos mucha, mucha prioridad al sur del Estado de Quintana Roo. Yo sé que todas, aunque somos de diferentes partes del Estado, el sur necesita de nuestro apoyo, de nuestra experiencia, pues para que nosotros también coadyuvemos en el trabajo con el Ejecutivo para fortalecer económicamente a esta zona, que no me refiero a que ha estado olvidada, pero sí hay muchos monopolios económicos que romper en el Estado. ¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? Le cedo el uso de la voz a la diputada Mildred Ávila. Bueno, pues primero que nada, buenos días a todas y a todos, a los asesores que están aquí presentes y a quienes integramos esta comisión. Felicitar al secretario técnico que nos ha tenido a bien exponer este plan de trabajo. Indudablemente el fortalecimiento de la economía del Estado es fundamental y dentro de eso, pues diversificar. Quienes conocemos más el norte, porque hay que decirlo en esta mesa, quienes integramos la gran mayoría de esta comisión, pues venimos del norte, donde el trabajo está más centrado a la parte turística. Sin embargo, pues es fundamental hacer este equilibrio, en donde sabemos que muchas veces, como lo decía hace un rato la diputada Luz María Benistay, han habido esfuerzos, pero a veces esfuerzos mal planteados que han generado pérdidas de recursos económicos, de recursos humanos, y que pues es fundamental hacerlo. Y en esta etapa donde inicia el nuevo gobierno del Estado, que encabeza nuestra gobernadora del Estado, la licenciada Mara Lezama, y que actualmente se están haciendo estas mesas de trabajo para poder alinear por los diferentes ejes, y que uno de estos ejes es en el que se basa esta comisión, que es el eje 7, y que busca fortalecerse. Hace un rato hablaba el secretario técnico de que pareciera ser que hay dos realidades, y yo comentaba aquí en corto con la presidenta de esta comisión, Estefanía, que no es que pareciera, realmente hay dos realidades. Cuando recorremos el Estado para llegar aquí, pues vemos todos esos cambios drásticos, y que pues cómo impacta en la parte económica. Y que pues va a ser fundamental, uno, pues estar preparados para los cambios que se consolidan desde la parte federal, para el trabajo de armonización en muchos de los temas, que seguramente el secretario técnico y este equipo, pues trabajaremos en ese mismo sentido para alinear todas estas áreas desde la parte legislativa. Y desde la parte legislativa estatal, pues también tener este engranaje con la parte ejecutiva, creo que una de las tareas fundamentales de esta comisión será generar las condiciones necesarias para poder fortalecer las bases legislativas para la inversión, para la diversificación, para toda esta tarea fundamental para la consolidación de la parte económica en la parte del sur. Y también para la promoción, que lo decía como parte del programa anual de trabajo de esta comisión, entonces pues tenemos todo un reto, enhorabuena, presidenta y compañeras. En lo personal, pues cuentas con mi apoyo, con mi participación, con el trabajo, y seguramente a diferencia de otros momentos, de otras legislaturas, pues hoy tenemos todo para consolidar un trabajo integral desde la parte del desarrollo económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz a la diputada María José Osorio. A mí solamente me queda felicitarte, Oscar. La otra vez lo platicábamos, la diputada, presidente y yo, que de verdad se ve cuando una persona ama y le gusta lo que hace. Estábamos en el foro la semana pasada y le decías, que velo, velo, no descansa. Entonces, queda claro que la elección de tenerte como secretario técnico no pudo haber sido mejor. Entonces, trabajando en conjunto, porque tampoco es coincidencia las diputadas que integran esta comisión, porque al final todo depende, por ejemplo, del trabajo, todo depende del sector salud, cosas que hay que ir nutriendo, desarrollo, para que evidentemente tengamos un mejor Quintana Roo para todos. Entonces, enhorabuena y felicidades por el plan de trabajo. Muchas gracias, compañeras. Definitivamente, uno de los principales retos que tenemos es lograr las condiciones, que las condiciones sean propicias para poder atraer más inversión en el mundo. Lo que sobra son inversionistas que quieren venir a apostarle a Quintana Roo, pero lo que nosotros tenemos que trabajar de la mano con la gobernadora es que existan las condiciones para que nuestros inversionistas puedan llegar. Y lo más importante, que exista un impacto social en la vida de la gente local. Y pues muchísimas gracias. Por supuesto, felicitar al secretario Oscar, que me consta el trabajo y el empeño que ha estado haciendo para que verdaderamente marquemos la diferencia y no se tire todo en saco roto, como lo dijo la diputada Luz María. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el programa anual de trabajo de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico para el Ejercicio 2022-2023. Se somete a votación nominal el programa anual de trabajo. Diputada Luz María Berenstain Navarrete. Aprobado. Diputada Joanet Teodula Torres. Diputada Mildred Concepción Avila. Aprobado. Diputada Ángel Estefanía Mercado Asensio. A favor. Diputada María José Osorio Rosas. A favor. Diputada Presidenta, le informo que el programa anual de trabajo ha sido aprobado por una unidad de las diputadas presentes. Gracias, diputada secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto de la orden del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en la reunión han sido agotados. Terminados los trabajos de esta reunión, se declara la clausura siendo las 10.49 horas del día 9 de noviembre del año 2022. Muchas gracias a todos por su amable asistencia.